Hey que tal seres humanos humanos, yo soy Master Joel y bienvenidos una vez más a un nuevo video porno ¿Cuál es porno imbécil? No, no es porno Es humor pendejo Ah El pato consejero Las personas que no conozcan este pato dirán Mastil, un pato que da consejos, deja las drogas por favor No, nunca he usado drogas, bueno, excepto la coca, la marihuana, el éxasis, pero nunca drogas, no Cuando hablo de un pato consejero no me refiero a esto, no Me refiero a un pato consejero que da sus consejos a través de la red social llamada Instagram Donde yo estoy como Mastil 01, no, no es spam, pero Mastil 01 con M, síganme Y no, no es spam, no Pero bueno, sin más pardoteos, vamos con los consejos más extraños del pato consejero Consejo número 1 Cuando un niño pequeño te pregunte si te puede ayudar en algo, dile que sí y asígnale una tarea fácil, así se sentirá útil Ok, en pocas palabras le dijeron inútil a todos los niños Si el niño le pregunta esto a alguien dominicano o latino, probablemente pase esto A mí Me cago en el año nuevo, me cago en el año viejo A mí, mamá ¿Qué fue muchacho? ¿Te puedo ayudar en algo? Vete a jugar con mierda y un palito para allí Ok 20 minutos después Muy divertido, soy muy útil Consejo número 2 Si quieres gustarle a alguien, llévala a hacer paracaidismo La adrenalina puede hacer que confunda el miedo con el amor Fuck pato, tú, tú tienes droga pato O sea pato, aquí, tirarse de un paracaida cuesta más o menos 600, 700 francos O sea, yo voy a gastar más de 20 mil pesos dominicanos, pagarme un jurito, deja, ya, cálmate Consejo número 3 ¿Tienes hambre y ya te lavaste los dientes? Bebe un vaso de agua y listo Sigo teniendo hambre Sigo teniendo hambre Sigo teniendo hambre Sigo teniendo hambre Esto es tan inútil como el pato consejero y como el niño que juega con la mierda Por lo menos para mí porque no me gusta tomar agua Consejo número 4 Se te configuró accidentalmente tu móvil a un idioma que no entiendes y no sabes cómo cambiarlo Pulsa número 0044 número y se cambiará al modo inglés Yo igual voy a estar bien jodido porque yo no hablo ni mierda de inglés Bueno, excepto Yellow Motherfuckas Open the door Open the window Eh, eh So Puta madre Yellow 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 So Motherfuckas Yellow Motherfuckas So 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 Motherfuckas Puta madre Consejo número 5 Apesta en tus zapatos? Déjalo una noche en el congelador Uy, sí que funciona pero yo amaría estar en tu casa cuando tu mamá abra la nevera y encuentre tus mugrientos zapatos dentro de ella Me cago en el año nuevo Me cago en el año Ay, pero el hijo de la gran puta de su país se está volviendo loco, él quiere que yo lo mate Mira muchacho del demonio, es tu maldito zapato, que a ti te guíe de la vida, zaroso eh 20 minutos después Interrumpimos este hermoso programa para informarles que una señora llamada Corriguela Mató a su hijo de 68 puñaladas por supuestamente meter unos zapatos geriondos en su refrigerador Pasamos al estudio A con Max y Loe Y bueno hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo Y si es así dale like por allá abajo Si es la primera vez que me ves aquí en YouTube te invito a que pases por mi canal y te suscribas si te gustan los demás videos No te vas a arrepentir y es totalmente gratis Esa palabra gratis no aparece en todos los lados Dale, abajo de un botón y ya, suscríbete matofaca Antes de irme quiero mandarle un saludito a Yulisa Peguero, Michael Jr. y Raimi Arias Fueron tres de las personas que compartieron mi último video en Facebook Si tú también quieres un saludo fácil, ve a mi Facebook y comparte uno de mis videos y yo te tendré pendiente Mis redes sociales se las dejo abajo en la descripción y nada, hasta la próxima, yo los amo Mua 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 ¡Gracias por ver!